El clero contra Atalía, proclamación de Joás, capítulo 23, el año séptimo, Joada, cobró ánimo y envió a buscar a los jefes de cien, a Azarías, hijo de Yeroján, a Ismael, hijo de Juan, a Azarías, hijo de Obed, a Macías, hijo de Adahías, y a Elisafad, hijo de Sikri. Concertando un pacto con ellos, recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familia de Israel que vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo alianza con el rey en el templo de Dios. Joada les dijo, aquí tienen al hijo del rey que ha de reinar, como dijo Yahvé de los hijos de David. Esto han de hacer. Un tercio de ustedes, así sacerdotes como levitas, los que entran el sábado, se quedarán de porteros en las entradas. Otro tercio en el palacio real y otro tercio se situará en la puerta de la fundación, mientras que todo el pueblo estará en los atríos del templo de Yahvé. Nadie podrá entrar en el templo de Yahvé fuera de los sacerdotes y los levitas que estén de servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero todo el pueblo tiene que guardar el precepto de Yahvé. Los levitas rodearán al rey por todos lados, arma en mano. Cualquiera que penetre en el palacio morirá. Solo ellos acompañarán al rey en su ir y venir. Los levitas y todo juda hicieron cuanto les había mandado el sacerdote Joada. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían de servicio el sábado, pues el sacerdote Joada no exceptuó a ninguna de las secciones. El sacerdote Joada entregó a los jefes de cien las lanzas y los escudos, grandes y pequeños, del rey David, depositados en el templo de Yahvé. Y apostó a todo el pueblo, arma en mano, desde el extremo oriental del templo hasta el extremo occidental, entre el altar y el templo, rodeando al rey. Hicieron salir entonces al hijo del rey y le pusieron la diadema y las insignias. Lo proclamaron rey. Joada y sus hijos lungieron y gritaron, ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío del pueblo que corría y aclamaba al rey, se fue hacia la muchedumbre que estaba en el templo de Yahvé. Miró y vio al rey en pie junto a la columna, a la entrada, a los jefes con sus trompetas, junto al rey, a todo el pueblo de la tierra en jubilo y tocando las trompetas, y a los cantores que, con instrumentos de música, dirigían los canticos de alabanza. Atalía rasgó sus vestiduras y gritó, ¡Traición, traición! Entonces, el sacerdote Joada dio esta orden a los jefes de las tropas, ¡Háganla salir de las filas! Quien la siga será pasado a espada, pues el sacerdote se decía, ¡No debe ser ejecutado en el templo de Yahvé! Le abrieron paso y, cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, allí fue ejecutada. La reforma de Joada Entonces Joada celebró alianza con todo el pueblo y el rey, por la que el pueblo se convirtió en pueblo de Yahvé. Acudió después todo el pueblo al templo de Baal, lo derribaron y hicieron pedazos sus altares e imágenes, y a Matán, sacerdote de Baal, lo mataron frente a los altares. Joada puso sentinelas en el templo de Yahvé, a las órdenes de los sacerdotes y levitas que David había distribuido en el templo de Yahvé, conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para ofrecer los holocaustos con alegría y canticos, según las disposiciones de David. Puso porteros junto a las puertas del templo de Yahvé para que no entrara ninguno, que por cualquiera causa fuera inmundo. Tomó después a los centuriones, a los notables, a los dirigentes del pueblo y al pueblo entero del país, y escoltaron al rey desde el templo de Yahvé, haciendo entrada por la puerta superior del palacio real, y lo entronizaron en el trono del reino. Todo el pueblo del país exultaba de jubilo y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, había muerto a espada.